Al firmarse el convenio de coordinación entre el gobierno de Chiapas y la Comisión Nacional del Agua para abastecer de este vital líquido al municipio de Chiapa de Corzo, se anunció una inversión mayor a los 400 millones de pesos para obras de construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y tratamiento de aguas residuales en 43 municipios. Acompañado del director general de la Conagua, David Korenfeld, el gobernador Manuel Velasco destacó la estrategia integral para el uso, aprovechamiento y cuidado del agua, con acciones que permitan avanzar hacia el desarrollo sustentable como principio rector y con visión transformadora. Aquí en Chiapas se tiene cerca del 30% del agua de todo el país y nos da mucho gusto que el día de hoy con la firma de este convenio se van a beneficiar a los 43 municipios que están el día de hoy con nosotros, van a hacer inversiones en su conjunto cercana a los 400 millones de pesos, son obras que se habrán de realizar y que se están realizando. En este marco el titular de la Conagua remarcó que con las políticas públicas que el presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado, la estrategia en materia de agua ha evolucionado dando muestra clara que cómo mejorar los servicios para toda la población bajo el esquema de un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno. Lo que queremos es que estas obras que habrán de realizarse lleguen a sus comunidades, a sus barrios y que realmente también cumplan con el objetivo de la Cruzada Nacional contra el hambre que inició a principios de año en el municipio de Las Margaritas y que va enfocado a llevar agua potable a las comunidades, a los barrios, a las colonias de los municipios que más lo requieren. En este sentido reconoció la voluntad y disposición del gobernador Manuel Velasco por sumar esfuerzos que representan más recursos y generan resultados a favor de la entidad chiapaneca.